Javiera Jara, Opción 11, La Quintralada. La 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 ¡Suscríbete! 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 Vamos a ver qué dice Nicolás Tobar Que es presidente del jurado Javiera Jara, ¿cómo la dio? Hola Javiera, yo siento que Tú eres el símbolo De pronto una muestra de lo que significa La evolución y el crecimiento Una persona por la que al principio De pronto no dábamos mucho Pensábamos que te ibas a ir rápido Que no te notabas Y ahora lo que hiciste en el escenario realmente Yo me quito el sombrero porque ha sido un gran Gran, gran, gran show Una canción difícil Una canción de verdad con una métrica Tú hiciste una versión, Jime, ¿cierto? Y lograr enfrentar al monstruo Porque es el Bohemian Rhapsody chileno Es una canción que es Un clásico de los clásicos Y la forma de interpretarla Tu actitud actoral Impresionante en escena O sea, muy creíble Felicito al grupo de baile también Que parecía a los miserables atrás Que bueno Y también saludos A su compositor Florcita Motuda Florcita Motuda Qué increíble Impresionante Yo te voy a dar Como nota Un 5,1 No, no se desmaye No se desmaye Sí, es un 5,1 Dijo un 5,1 Es verdad La voy a pinchar Ahí está Sí, es verdad Es un 5,1 Oiga Vamos a suspender la nota del público Que también está que se desmaya ¿Ya? No hay No haga brujería No, por favor Ya, está bien Suspectemos la nota del público Jaime Sí, pues Volvemos con la nota de Neylas Cátinas Y estamos de vuelta en rojo El color del talento En dos minutos Estamos de vuelta en rojo Estamos de vuelta en rojo Jaime Sí, estamos en pleno momento de evaluación de Javiera Jaro Reactivamos la nota del público Ya evaluó María Jimena Pereira Ya evaluó Nicolás Tobar Y le corresponde a Neylas Cátinas Neylas Cátinas Hola Javiera Quiero felicitarte por esta gran actuación Porque de verdad que yo creo que era la mejor actuación tuya hasta ahora Porque desplace escénico con los compañeros La proyección muy, muy bien De verdad que te felicito Estás creciendo De programa a programa Y ojalá sigas así Lo único que hoy Me faltó un poco Modulación Porque muchas veces No te entendí Y yo creo que también Manejo de micrófono No era perfecto Pero de verdad Gran actuación Un 5 para ti hoy 5 Javiera Jara Un 5 El público que nota puso Jaime Un 5 4 ¿Cuál será el promedio final Para Javiera Jara? Ahí estamos esperando Suspenso en Halloween 5 1 5 1 Promedio final 5,1 para Javiera Jara Vamos a pasar al clan Y ella quiere decir algo Casi le piso el vestido No, agradecer al Bernie Que hoy día me peinó Y me dejó así Toda quintrala Le agradezco Y a las chicas de vestuario Por hacerme sentir Quintrala al ballet Y perdón a la Chanti Que le pegué Con el lático Fue la quintrala Sí, nos pilló Lenta, muchas gracias ¿Qué le pareció Esta presentación De quintrala? Leandro Martínez Leandro Martínez Desapareció la quintrala Mira, que estamos en Halloween Ahora va a aparecer Ahí está Ahí está Yo estoy muy contento Y orgulloso Del trabajo que ha venido Haciendo Javiera Ha crecido de manera increíble Todos estos impas Que ha tenido En esta trayectoria Lo han hecho más fuerte Y se lo ha tomado Con esa energía Con esas ganas Con esa disposición A seguir creciendo Así es que Javiera De aquí para adelante Además clavó Todas las notas altas Que era un poco El miedo que tenía Pero las clavó perfecto Así que felicitaciones Javiera Y a seguir adelante Muchas gracias Leandrito Gracias Leandro Gracias a usted Javiera